hola todos buenos días cómo están ya sé que es temprano y que seguramente muchos de ustedes no están conectados yo me levanté desde muy temprano para una entrevista y no se logró por las comunicaciones pero bueno quiero aprovechar y desearles una muy muy bueno un muy feliz día de la mujer a todas las mujeres gracias a todos los hombres que nos apoyan a todas las mamás a las esposas a las suegras a las abuelitas a las hijas a todas las mujeres un beso y un abrazo con muchísimo cariño que tengan un día grandioso hoy y siempre que estemos unidas para muchas cosas que sea un día en el que en el que logremos cosas y seamos felices